Ocho consejos para poder vivir una buena vida con poco presupuesto. Imagina por un momento. Estás disfrutando de una deliciosa cena en tu balcón. Con una vista que quita el aliento, sintiendo la brisa fresca en tu piel. Y lo mejor de todo, no te costó una fortuna. ¿Suena como un sueño? Pues déjame decirte, puede ser tu realidad. Hoy voy a compartir contigo ocho secretos increíbles para vivir la buena vida. Incluso con un presupuesto ajustado. Sí, vamos a hablar de cómo el lujo no siempre significa gastar más dinero. Sino saber gastarlo mejor. Así que, si alguna vez has pensado que vivir viene solo para aquellos con cuentas bancarias abultadas. Quédate, porque estoy a punto de cambiar tu perspectiva para siempre. Vamos a desbloquear juntos el arte de maximizar tu felicidad con lo que ya tienes. Para muchas personas, llegar a fin de mes con ingresos bajos es muy difícil. Afortunadamente, no es necesario contar con altos ingresos o tener padres adinerados para sobrevivir fácilmente y generar riqueza. De hecho, es sorprendente cómo se puede vivir cómodamente con solo un poco de planificación estratégica. Ya sea que seas mayor y busques ahorrar más para la jubilación, o joven y comiences a generar riqueza, te beneficiarás de estos ocho consejos de vida frugal para vivir con ingresos increíblemente bajos. Asegúrate de prestar atención hasta el último punto, porque eliminar este gasto masivo puede hacerte mucho más rico rápidamente. Primero, compra solo lo que necesitas. Es fácil abrir tu computadora o teléfono y buscar en Amazon para comprar una nueva prenda de vestido o ir a Bad Bath & Beyond en busca de nuevas y atractivas decoraciones. Pero, si te preguntas si realmente necesitas esa nueva prenda de vestido o decoraciones, puedes responder confiadamente que sí. Por ejemplo, supongamos que compras una licuadora de emulsión por 50 dólares, pero solo la has usado tres veces desde que la adquiriste hace más de un año. Si la frecuencia de uso te muestra su valor, entonces cada uso de la licuadora de emulsión costó aproximadamente 16 dólares. Sin embargo, puede ser difícil saber qué es lo que realmente necesitas. Por ello, es mejor aplicar la regla de las 24 horas cuando pienses en hacer una compra. Si después de 24 horas todavía deseas el producto, entonces probablemente sea algo que realmente usarás. Te sorprenderás de cuánto menos comprarás y cuánto dinero ahorrarás, que podría ser mejor utilizado. Segundo, practica la cocina. Existe una amplia variedad de restaurantes con extensos menús de platos deliciosos, desde cadenas como McDonald's, Subway o Taco Bell hasta locales especializados en sabores y platos únicos de todo el mundo. Con tanta diversidad, resulta mucho más sencillo pedir comida para llevar que prepararla en casa. Sin embargo, aunque gastar entre 10 y 20 dólares al día no parece mucho para una familia de altos ingresos, definitivamente no lo es para las familias de ingresos bajos. Con eso en mente, es hora de ponerte un delantal, afilar los cuchillos y aprender a cocinar tus propias comidas. Hay toneladas de tutoriales y recetas en línea que te muestran cómo replicar tus comidas favoritas para llevar por una fracción del costo. No solo eso, sino que probablemente será mucho más saludable y, posiblemente, disfrutes más del sabor de tus platos. Como un beneficio adicional, al conocer exactamente qué ingredientes necesitas para tus comidas, puedes hacer que tu lista dé. Compra sea muy específica y comprar solo lo necesario, reduciendo así el costo total de tu factura de supermercado. Aprender a cocinar tus propios alimentos es esencial para vivir con bajos ingresos. Tercero, evita la deuda. La mayoría de las personas sabe que la deuda es peligrosa en finanzas, aunque muchos entendemos que la deuda tiene una forma sigilosa de atrapar a las personas en sus garras. Por ejemplo, supongamos que quieres comprar un nuevo auto pero no tienes suficiente dinero, así que tomas un préstamo. Esta deuda, que debes pagar, puede parecer manejable, pero si algo le sucede a tu auto y necesita reparación, como tienes que pagar el préstamo, no tendrás suficiente dinero para la reparación y necesitarás otro préstamo. Este ciclo de deuda continúa y hace extremadamente difícil vivir con estabilidad financiera. Es importante evitar la deuda tanto como sea posible con ingresos bajos. Esto asegurará que todo el dinero que gastes sea realmente tuyo y que vivas dentro de tus posibilidades. Cuarto, reduce tus costos de transporte. El transporte es el segundo gasto más grande para el hogar promedio. No sorprende que los automóviles no sean baratos y tampoco lo son los costos de usarlos, pagos de préstamos, gasolina, seguros, mantenimiento general y reparaciones de emergencia. Puede ser muy difícil mantenerse al día con los pagos. De hecho, Credit Karma indica que el automóvil promedio cuesta alrededor de 568 dólares al mes. Esto puede ser manejable para aquellos con ingresos más altos, pero es un verdadero desafío para quienes tienen ingresos más bajos. Por lo tanto, lo que se puede hacer es comenzar viendo si puedes prescindir del automóvil por completo. Puede ser mucho más económico caminar, andar en bicicleta o utilizar el transporte público. Sin embargo, si necesitas tener un auto para uso regular, considera adquirir un automóvil usado confiable. Así no tendrás que preocuparte por los altos costos de seguro o la depreciación. Además, con un buen automóvil usado. Puedes beneficiarte durante muchos años si te comprometes con el mantenimiento regular. Para maximizar la reducción de tus costos de transporte, intenta hacer varias paradas en un solo viaje y evita conducir cuando sea posible. Esto te asegurará poder continuar generando riqueza, incluso con ingresos bajos. Quinto, averigua tu panorama de gastos. Imagina que estás abriendo tu aplicación de banca móvil para realizar algunos pagos de facturas, pero cuando inicias sesión, notas que la cantidad en tu cuenta corriente es extremadamente baja. En este punto, te preguntas a dónde fue todo. Si te identificas con esta situación, entonces necesitas descubrir en qué estás gastando. Crear un presupuesto para tus ingresos y gastos es beneficioso tanto para personas de ingresos bajos como altos, pero es especialmente útil para familias de ingresos bajos. Es la única manera de saber cuánto gastas cada mes y si vives por debajo de tus posibilidades. Afortunadamente, es muy sencillo crear un presupuesto. Primero, comienza calculando tus ingresos mensuales. Si tienes ingresos variables, como alguien que trabaja por cuenta propia, entonces calcula tu ingreso promedio durante la vida de tu negocio. Una vez hecho esto, suma tus gastos mensuales fijos. Estos son pagos de facturas como hipotecas, pagos de alquiler, alquiler, seguros, facturas de teléfono y cualquier otro gasto que permanezca igual todos los meses. Después de haber calculado tus gastos fijos, suma tus gastos variables, que van desde salir a comer hasta ir de compras, pagos de gasolina, etc. Una vez que hayas calculado todos tus ingresos y gastos, verás claramente dónde se va la mayoría de tu dinero y cómo solucionarlo para que sea más fácil vivir con un ingreso increíblemente bajo. Sexto, reduce tu consumo de energía. La energía es uno de los productos básicos más utilizados en cualquier hogar. La mayoría de lo que usamos en nuestros hogares funciona con electricidad. Por lo tanto, es natural que la energía sea uno de los gastos importantes. Con ingresos bajos, los altos costos de energía pueden ser muy perjudiciales. Sin embargo, hay muchas maneras pequeñas de reducir tu consumo para que puedas continuar generando riqueza. Por ejemplo, podrías descubrir a qué hora del día los costos de energía son más baratos y durante esas horas lavar la ropa, usar el lavavajillas y ajustar el termostato. Con un poco de creatividad y planificación, puedes reducir drásticamente tu consumo de energía y pagar mucho menos por esas facturas. Séptimo, disfruta de actividades económicas. Hay muchas actividades divertidas que no requieren mucho gasto, pero muchas personas a menudo optan por alternativas costosas cuando salen con amigos. Por ejemplo, un día normal con amigos podría significar comer en un restaurante cercano, ir de compras al centro comercial local y tomar un yogur helado. Aunque la salida puede haber sido muy divertida, fácilmente puede costar 75 dólares por persona o más, lo cual no es sostenible con ingresos bajos. En su lugar, elige actividades divertidas que no requieran gastos, como ir al parque a jugar frisbee con amigos o hacer un picnic en un área de conservación de vida silvestre cercana. O, si te gustan las cenas, haz que tú y tus amigos se turnen para ser anfitriones en sus casas, mientras cada uno trae su propia comida y bebida. De esta manera, puedes seguir divirtiéndote y socializando con tus amigos sin tener que vaciar tu billetera. Octavo, vive en tu casa de forma gratuita. No debería sorprenderte que el gasto más grande que alguien puede tener sea una casa, y eliminar tu gasto más grande puede liberar toneladas de dinero cada mes, lo que hace que la vida sea muy fácil. Pero, ¿cómo puedes vivir en tu casa gratis si tienes una hipoteca que pagar? La forma más fácil de hacerlo es usar partes de tu casa para alquilarlas a otros. Por ejemplo, si tienes una gran casa con habitaciones libres, puedes alquilar las habitaciones y usar los pagos para cubrir tu hipoteca y facturas. Otra opción podría ser alquilar tu espacio de estacionamiento para que otras personas lo utilicen. Por último, alquilar espacio de almacenamiento es una excelente manera de aprovechar al máximo tu casa y vivir de forma gratuita. Al deshacerte de tu mayor gasto, tu vida cambiará para mejor porque tendrás muchos más ingresos disponibles para generar riqueza, incluso con ingresos bajos. Eliminar el mayor gasto cambiará tu vida. Mientras has aprendido algunos de los consejos más inteligentes para vivir con ingresos increíblemente bajos, hay muchos más consejos, trucos y hábitos para observar. Si esto es algo que te interesa, considera echar un vistazo a nuestros otros videos. Si disfrutaste el video, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar el icono de la campana para que nunca te pierdas un video. Gracias por mirar.